¿Hasta dónde está metido en la conspiración el ministro Tarek El Aysami? Bueno, dijera un amigo mío que Tarek El Aysami suena más que el himno nacional, porque en todo lo que tiene que ver con corrupción aparece él. Fíjate que recientemente, aquí por cierto, la DEA y otros organismos de seguridad de los Estados Unidos, con apoyo de la policía dominicana, hicieron una intervención en la casa de Samar López, quien es uno de sus protegidos y testaferro. Él era uno de los que estaba en conversaciones con Michael Moreno. Y Michael Moreno le pidió 100 millones de dólares para firmar un documento, que lo liberara, para que él pudiera después usar a sus anchas en cualquier lugar del mundo los recursos que se habían robado. Otro de los testaferros de Tarek El Aysami es quien fuera ministro de salud, el señor Luis López, que también es responsable del desastre que vive nuestra salud en el país. Fíjate que ese caballero, antes de mi llegada al SEBIN, iba a ser judicializado. Bueno, y ahí se formó un samplegorio, un escándalo, y ese caso lo dejaron por allí tranquilito, no se habló más del asunto, y bueno, porque ellos decían, escuché después en una reunión, no, que el costo político, hablan de costo político. Entonces yo en algún momento les llegué a hablar a ellos de inversión política. Bueno, cuando tengan que tomar una acción determinante para corregir algún hecho de corrupción, hágase de esa manera y listo. Eso es una inversión política porque el pueblo lo va a ver bien. Bueno, pero a ellos les pareció de otra manera. Además, Tarek El Aysami es el arquitecto de una de las más grandes estafas que se le ha hecho a la nación en los dos últimos siglos. Él es el mentor y creador del criptoactivo El Petro. Que a estas alturas nadie sabe cómo puede usarlo, y los que compraron de alguna manera no saben ni siquiera qué hacer con él. Tarek El Aysami ha sido quien además posee varias granjas de minado. Yo, en una conversación que sostuve con la vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez, ella me comentó que cuando llegó a la vicepresidencia ejecutiva, porque recordemos que Tarek fue vicepresidente ejecutivo, ella en uno de los espacios por allí encontró, le llamó la atención que había un ruido. Ah, bueno, porque había una granja de minado que tenían allí. Es decir, en cualquier hecho de corrupción, de desvío de recursos, aparece Tarek El Aysami. Bueno, tiene que ver con los desastres ecológicos que hay en el arco minero. No sé si tiene también que ver con los desastres que hay en ese terreno donde se selló la libertad y la independencia de Venezuela en Campo Carabobo. Por allí hay un desastre ecológico terrible porque están sacando oro por allí. Y en el límite con Cogede en esos terrenos. Bueno, él en todas las cosas tenebrosas y oscuras aparece. Fíjese que cuando él en su momento fue vicepresidente ejecutivo, allí tengo información de cosas que se hicieron, de desvíos que se hicieron, escandalosos. Ya usted tendrá la oportunidad de revisar algunos documentos que les voy a dejar para que los ojee porque yo sé que eres acucioso en la investigación, José. Ahora que usted menciona el tema de corrupción, he escuchado en repetidas ocasiones hablar de las operaciones manos de papel y manos de metal. ¿A qué hacen referencia? Bueno, o sea, eso hace referencia a unas operaciones que se condujeron en mi criterio de manera irregular porque quienes estaban al frente de ese proceso investigativo eran Nicolás Cito y su asistente, Santiago Morón. Y ninguno de ellos forma parte de un organismo de inteligencia ni de seguridad. Y consistía simplemente en amedrentar para sacar del camino a empresarios del sector minero que de alguna manera algunos están privados de libertad o con alguna medida sustitutiva y otros se fueron del país ante la ausencia de la verdadera justicia. Eso es un caso bien escandaloso. Sería interesante que la fiscalía en Venezuela abriera o reabriera esos casos, fuera a profundidad. Bueno, yo te he dicho, todo lo que yo te he dicho que tiene que ver con corrupción es más que suficiente para que los investigadores, para que los organismos de seguridad del Estado, la misma fiscalía, haga investigaciones al respecto en este caso. Sin embargo, ya te había señalado que ahí no hay la independencia total de los poderes y como van a estar vinculados familias cercanas a Maduro, no creo que eso prospere. Pero eso es lo que tiene que ver con esas dos operaciones que tú me acabas de mencionar. ¿Quiénes son los grupos que desfalcan el oro del Banco Central de Venezuela? Mire, fíjense una cosa, José. Antes de mi salida del SEBIN fue aprendido el señor Marcos Albarrán Briseño. Él es el administrador de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior. Él estaba tratando de salir del país para los Estados Unidos sin la debida autorización de su jefe inmediato. Bueno, eso fue lo que al menos dijo su jefe inmediato, que es el viceministro Javier León. Allí se pudo detectar una trama gigantesca de corrupción que involucra, entre otros, a Santiago Morón, cuyo cargo conocido es asistente de Nicolásito. Pero resulta que ese caballero y su familia tienen varias empresas nacionales y tienen varias empresas internacionales de todo tipo que contratan con el Estado venezolano. Algunas de las cosas que pude observar en el proceso investigativo era que se les pagaba con toneladas de oro del Banco Central. También se detectó que algunas de las compras que se hicieron con ellos dichos productos nunca llegaron al país. Fíjate lo más tenebroso. El propio Tarele y Sami en persona se presentó en mi despacho y trató de interferir en la investigación. Cosa que no le permití, por supuesto. También me di cuenta que el ministro de Finanzas, Simón Cerva, el presidente del Banco Central, Calixto Ortega Sánchez, y otros empresarios estaban en esa trama. Es decir, recibían pagos del Banco Central en oro y lo sacaban a otros países. González López también sabe de eso porque nosotros juntos estuvimos haciendo una investigación cuando se filtraron algunas informaciones. Él sabe perfectamente. Tal vez tiene más información de la que yo pueda darte. Así también como esas empresas hay muchas otras que comercializan con alimentos, con medicamentos, con partes y repuestos, productos de aseo y otras tantas cosas. Pero no pude profundizar en la investigación porque la vicepresidenta Adelcy Rodríguez me indicó que le dieron la orden de que esa investigación la llevara a la de GECIM. Por lo tanto, yo le pasé el caso a Hernández Dala y aunque me pareció muy extraño, pero yo le entregué la cadena de custodia y el caso completo para que él adelantara esa investigación. A los grupos de poder ¿qué los unen? ¿Los intereses? ¿El miedo? ¿El poder mismo? ¿O acaso los principios o valores? Creo que los intereses económicos y el miedo el poder mismo porque carecen de principios y les abundan los antivalores. Eso es lo que los une. ¿Todos se espían a todos? Bueno, José, no es que todos se espían a todos. Todos se alcahuetean porque todos depredan al Estado y se conocen entre ellos. Eso lo sabe el país entero. Pero los poderes del Estado están o comprometidos o secuestrados. Fíjate que en una ocasión le pregunté al anterior presidente del Banco Central de Venezuela delante de un grupo de generales y almirantes cuando nos encontrábamos en una junta de ascenso en la Carlota en la comandancia del componente aéreo que por qué no se publicaban los indicadores financieros para tener mejores elementos confiables para la planificación. Y me respondió que, bueno, por órdenes superiores eso no se publicaba y se puso a reír. Entonces, esa es una sociedad de cómplices. El diputado Pedro Carreño habla muy mal de usted y usted, en general, lo señala de hechos de corrupción en varios casos. ¿Por qué? Bueno, no es Pedro Carreño el mejor referente de honestidad y rectitud en nuestro país. Él, cuando se desempeñó como ministro de justicia de nuestro país, estableció una red de corrupción sin precedentes nunca antes de vista en nuestro país, donde, a través de los registros públicos y notarías, tenía todo unos artilugios de corrupción sin precedentes. Él también aparece mencionado junto a su hermano Hermes en un escandaloso caso de corruptela de la filial de PDV Sabaribén y es mencionado precisamente porque quien fue presidente de esa filial, Francisco Jiménez Yusti, en la computadora de Jiménez Yusti y en los correos de Jiménez Yusti hay comunicaciones con Hermes Carreño y refiriéndose a Pedro Carreño que hablan de transferencias de dinero hacia China, hacia Europa y hacia otros paraísos fiscales del mundo. Esa investigación la lleva la de Jiménez Yusti, no sé si le dieron libertad a Jiménez Yusti, no sé en qué condición está, pero al parecer eso reposa en el olvido. ¿Por qué está tan seguro que el cambio en Venezuela está próximo? José, porque nada es para siempre y bien sea por la acción del tiempo o por las acciones humanas ese cambio se dará. Nuestro país no soporta más tanto deshonor, tanto desamor, tanta indolencia ni tanto abuso. Hoy Venezuela toda parece al pueblo que está dibujado en esa novela que seguramente tú has leído de nuestro Miguel Otero Silva que se titula Casas Muertas. Así parece Venezuela. Un pueblo desolado, un pueblo gris, un pueblo sumergido en la miseria, un pueblo tan rico y no se justifica que el territorio más antiguo del planeta, además donde se asienta el país más rico del mundo por su geografía, por su hidrografía, por su clima, por su flora y fauna, por sus riquezas minerales y sobre todo por su gente esté sumergido en la miseria producto de los desaciertos de la conducción política. Permíteme una pregunta, José. ¿Cómo se le va a explicar de este desastre a las futuras generaciones? ¿Cómo se le va a explicar? El pueblo despertó, pero el hambre y el terror les resta fuerza para la lucha. Pero aún así luchará y vencerá. Te lo aseguro, José. ¿Por qué reconoce que Maduro está al mando? Bueno, porque es quien en la práctica ejerce el poder en Venezuela. Por ello lo reconozco, porque él es el responsable de ordenar cambios, transferencias y también es el responsable de las cosas que están ocurriendo y ante la justicia internacional en algún momento deberá ser juzgado por las atrocidades que han ocurrido en Venezuela. Esas atrocidades no pueden ser responsabilidad de otra persona. Ojalá él reconozca que es el responsable del monumental desastre que ha hecho que lo más granado de nuestra juventud profesionales y no profesionales se hayan ido del país en busca de mejores oportunidades. Y los que han quedado apenas sobreviven. Lo invito a usted, José, te invito, chicos, a que pulses un estado de opinión en todos los sectores de nuestra ciudadanía, dentro y fuera del país, a ver qué concluye. Y ojalá tengas la oportunidad de ir a Venezuela. Que tú me decías al comienzo antes de iniciar la entrevista que tenías referencias bonitas de Margarita, de los Andes, del Zulia. Bueno, ahí te invito a que escuches una canción de Ricardo Aguirre que se llama La Grey Zuliana, una gaita, que habla de cómo debería ser el Zulia por todo lo que ha dado. Y no solo el Zulia, te hablo de Anzoati y te hablo de Monagas. Y hoy día es un pueblo desierto. Son pueblos que están sumergidos en la miseria. Por eso reconozco que Maduro es el responsable de eso. Ojalá él reconozca también su responsabilidad ante la historia y ante la justicia porque esto no puede quedar impune. ¿Cree en verdad que Maduro es un hombre bueno y preso de los grupos de poder? Pues debo decirlo porque en algún momento yo pensaba que era un hombre bueno. Y después de ver el histrionismo desmedido con el que se refirió a mí en una locución de radio y televisión para minimizar el impacto que ocasionó un mensaje en video que hice público en las redes sociales y de ver cómo abusa del poder me doy cuenta que no es una buena persona y le doy la razón a una amiga de mi pueblo que trabajó en el metro que lo conoció a él cuando él era empleado de esa institución ella me dijo que él era flojo bruto y mala gente y sin embargo yo salí en su defensa pues porque no conocía esta faceta de la vida de él. Por otra parte él no es solo prisionero de los grupos de poder también lo es de la tozudez de la soberbia de las ambiciones escondidas y de esa ignorancia recuerda que él no tiene ninguna profesión universitaria que se le conozca y todas esas cosas juntas generan un cóctel tóxico por demás dañino para un pueblo donde la población laboral promedio de nuestro país es profesional y para gobernar un país de esas características de las características del nuestro de nuestra Venezuela se requiere comprenderlo desarrollar metodologías tecnopolíticas propias y rodearse de los mejores y más comprometidos ciudadanos en las áreas medulares de la nación pero eso no ha ocurrido en el gobierno que él dirige. ¡Gracias!